Hola, en el video de hoy te voy a enseñar cómo hacer una copa para tu muñeca. Puedes hacer una copa para tu muñeca o puedes hacer una copa para ti misma. Puedes utilizar diferentes materiales dependiendo del tamaño de tu muñeca o dependiendo del tamaño de la copa que quieras hacer. Aquí hay algunas sugerencias de materiales que puedes utilizar. Vamos a utilizar una barrita de pegamento para una pistola de silicona. Recorta la barrita de pegamento. Pega en su lugar. Para esta manualidad, voy a utilizar una de las cápsulas que se utilizan para las máquinas de juguetes. Y para hacer la base de la copa, vamos a utilizar pegamento y lo vamos a poner en papel encerado. Pon pegamento en el papel encerado, deja que este se seque y recorta en forma de círculo. Luego, pega el círculo de pegamento a la barrita. Y eso es todo. Bueno, espero que este video haya sido de tu agrado y nos veremos en el próximo video. Adiós. Y si te gustó este video, no te olvides de suscribirte para ver más videos de mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!